Música En el cuello trae colgada Una troca color verde Con la voz bien protegida De cristal y cocaína Regamento en tel y seis kilos Por cuarentena a cruzar Muy seguro de sí mismo Música Al llegar a la garita Le di un besito a la imagen Le dijo a Jesús Malverde Aquí donde has de ayudarme De antemano muchas gracias Sé que no has de abandonarme Y aquí le dieron los papeles Que los mostré muy tranquilos Y le dijo el engrante Para donde va mi amigo Me dirijo a San Antonio Porque ahí es donde yo vivo Música 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 Mientras hay en Culiacán una madre lleva rosas a la imagen de Malverde Y su fresco es poderosa, ella pide por su hijo que le salgan bien las cosas Que Malverde tan agruoso otra vez fue comprobado Y se carga nuevamente que se encuentra en el mercado y un joven en Culiacán Otro viaje preparado